¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, eh! ¿Quién quiere un poco de agua? ¿Quién quiere un trago de agua? ¿Un trago de agua? 5 segundos, rápido, rápido Se limpien con uno, Tucho, Tucho Se limpien con uno, si no estás dos Vamos, Eli y Gris Los que no tienen nada que ver, salgan de la cancha, negro, no estás súper bien, sí ¡Aca! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Nito! ¡Qué necesidad, señor! Uno con... A grande le cobro penal, porque completa suena el silbato y completa el táctil, ¿por qué? ¡Acuera! Segunda ¡Dos! ¡Cuclidas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Derechito, lo estoy mirando! ¡No te lo metes, uno, tira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego abajo! ¡No salten abajo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego abajo! ¡Fuego abajo! ¡Fuego abajo! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Tacletacletacleta! ¡Para adentro! ¡Bien, bien! ¡Vení gordo! ¡Ya está! ¡Vale chivo! ¡Vale chivo! ¡Vamos este caos, chicos! ¡Vale chivo! ¡Vale! 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 ¡Vá! ¡Vale! ¡Vavante! ¡Vavante! ¡Todo usted! ¡Gracias! 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 Guardamos la bola todos, eh. Guardamos la bola. Si jugamos con la bola, avanzamos. Jugamos con nosotros con la bola. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos el tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Gordo! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale. ¡Va una con los guardos cuartos! Corra en el piso, soltalo, juega bien. No te reces. ¡Arriba! ¡Vale, Vaca! ¡Vale, Vaca! ¡Vale, Vaca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, amigo! ¡Sí, obrero! ¡Joder! ¡No! ¡No puede hacerse! ¡Aquí! ¡Bien, Ramiro! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Sálga! ¡Levátese! ¡Está perfecto! ¡Ahora salga! ¡Bien! ¡No va a noverte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajiro! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jaj organizar ataques, Chivo! ¡En el mapa se va a atacar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fivel! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, eh! Ahora eh ¡Vamos, si no les va a los doigmas! ¡ важos, arriba! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A cuatro! ¡A ah! ¡Dentro el gato! ¡Dentro el gato! ¡A la vuelta todo! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos,ón! 1, 2, 4, 9, 7, negro A recuperar, dale, medias, dale, Facu, a defender, dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, dale, dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, 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 dale A recuperar, dale, 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 dale ¡Viva! 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 ¡Vale, saliente! ¡A Agustín! ¡A Agustín! ¡Vamos con el Mauri! ¡A fuera, neta! ¡Adela! 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 ¡Atras, güey! ¡A fuera! ¡A fuera! ¡Chente! ¡Jale, acercate, Pablo Alzo! ¡Tit! ¡Jolita acá! ¡Chico! ¡Parejo! 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 ¡Guarda al medio! ¡Chanchi! ¡Chanchi! ¡Uno solo! ¡Un solo! ¡Vale! ¡Vamos a buscarla, vamos a buscarla! ¡Vale, dale, dale! ¡Me llevo! ¡Baca! ¡Baca! ¡Baca, abriste! ¡Baca, abriste! ¡Baca, abriste! ¡Baca, abriste! Día del primerlaughs ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Ya, vamos a buscarla! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos a pegarla! ¡Vamos a tro гaldoncito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cobre! ¡Vamos! ¡Vamos! Patricio situación, comence de retornos! ¡Tomemos ponemos la parteoon, con el comercio de laots de Fabetos y alinearon a la edición! ¡No ponemos las denuncias de espacias! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No señor! ¡Cogente arriba! ¡Se mueve en el piso! ¡Sí! ¡Marisco! ¡Marisco chicos! ¡Marisco! ¡Marisco! ¡Vamos! ¡Lelis! ¡Adelante Baca! ¡Dale Cuoco! ¡Dale Cuoco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasen Cuoco! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Abajo, Allende! ¡Dispongo a callar! ¡Dispongo a callar! ¡Dispongo a callar! ¡Piede perfecto a la pesca! ¡Se la dejaron en el piso! ¡Cállense en la boca! ¡Agustín! ¡Cállense! ¡Agustín! ¡Vení, vení! ¡Fuera de pie! ¡Tiene un tipo a pescar que se come el viaje y la demora en el piso! ¡Y ladale! ¡La deploremos de la AMG precious! La Televisión, por supuesto que nos ayuda, porque el minuto de Televisión es oro! ¡Esta, chicos! ¡Esta, Liceo! ¡Esta, Liceo! de aquí a los cuatro, eres realy dale, dale que vienes, vienes vienen, vienen, vienen vienen, vienen venís, vayan adelante, adelante venís, dale saque, saque al pelota si, Bonefa al cabo saque, bajo, sigue ayudando ¡Vamos con él! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!